Empezamos un poco el procedimiento, separando las claras y las yemas. Aquí ya batimos la clara. Ah no, pero a ver, primero vamos a ir con la lista de ingredientes, por favor. Así para que ustedes puedan anotar todos los ingredientes y puedan hacer esta tortita tan rica. Ojo, pueden sacarle también una fotito a la tele y ahí estamos. Necesitamos para el bizcocho 4 huevos, 123 gramos de azúcar blanca, 117 gramos de harina leudante, 7 miligramos de vainilla blanca, para el relleno 200 gramos de crema de leche vegetal. 100 gramos de dulce de leche, 2 paquetes de galletas de chocolate, una cucharada de café molido y una cucharada de agua. Muy bien, para la decoración, 200 gramos de crema de leche vegetal, colorantes a gusto, detalles de carnaval. O sea, esos detallitos van a darle lo que es la vida del carnaval. Ahora sí, ¿con qué iniciamos? Yo te ayudo en lo que tú quieras. Yo ya comencé separando las claras y las yemas. Aquí ya tengo las yemas. Aquí se vienen todos los ingredientes líquidos para preparar el bizcochuelo. Ya, entonces están las yemas y la esencia de vainilla. Aquí separamos las claras con el azúcar, ya está batido. Ah, ¿y así quedan? Exactamente. Esto es solo claras y azúcar. Esto es claras y azúcar y este es nuestro punto que necesitamos, que llegaría a ser el merengue, ¿no? El punto merengue tiene que tener así esta consistencia, tiene que estar bien firme, ¿ya? No tiene que resbalar, porque si resbala, entonces falta batir. Ah, ya, ya. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos este batido. ¡Qué rico! Ahí, ahí estamos viendo, entonces... Sí, vamos a sacar lo que quedó en el globo de la batidora y vamos a comenzar aquí en esta preparación del merengue. Vamos a meter más cosas acá, ¿no? Exactamente. Vamos a echar las yemas, ¿ya? Ahí se vuelve a encontrar la yema con la clara. Exactamente, con clara. En vano, nos separamos por un momento ahí. Sí, ahí está. ¿Ya? Aquí, si ven, ya vaciamos la yema a la clara con la esencia de vainilla y comenzamos a integrar un movimiento envolvente. ¿Ya? Suaves. Suaves y envolventes. ¿Por qué suaves? Para que no se nos baje nuestro merengue. Ah, ya, o sea, ya no con la batidora. Ya no con la batidora. Porque si lo hacemos de manera rápida, se nos va a bajar el merengue y si lo hacemos con la batidora, nos cría lo que es gluten, ¿no? Ah, ya, perfecto. Ojo, esos secretos son los que ustedes tienen que poner atención. Esos secretos son los tips que nos van a ayudar a tener esta receta, pues, tal cual les estamos mostrando. Claro que sí, y aquí les enseñamos sin secretos. Esa onda. Ya, bueno, aquí ya lo tenemos todo integrado. Una vez ya integramos las yemas con la esencia de vainilla y nuestro merengue, procedemos a integrar la harina. ¿Ya? Esta harina... Ahí mismo. Aquí mismo. Ya. Esta harina, por si acaso, ya es preparada. Ya, esta harina es leudante, ya tiene polvo de hornear, eso, ¿no? ¿Y aquí esta harina venden o hay que hacerla nosotros? La venden, la venden ya, la venden, pero también si no tuvieran en casa y tuvieran la harina común, pueden hacer la harina común, prepararla, ¿no? Pueden hacer medio kilo de harina normal, media taza de maicena y 14 gramos de polvo de hornear. Ahí están las medidas para que puedan preparar y tener esta harina que era... Leudante. Leudante. Esto ya no... Ella tiene apellido la harina. Ya tiene apellido. Ya tiene apellido. Sí. Exactamente. No le echamos toda la harina, ¿por qué? Porque si le echamos toda la harina directamente, no va a mezclarse con nuestra primera preparación. Perfecto. Entonces, vamos a ir integrando de esta manera, ya con movimientos suaves y envolventes. Solamente hemos integrado la harina a nuestra preparación, ya. La harina se integra tamizando. No la podemos integrar sin tamizar porque hay veces nos entra bolita, ¿ya? Ah, ya. Entonces, tamizando. Sí, exactamente. Aquí ya tenemos lista nuestra preparación para el bizcochuelo. Es súper fácil y rápido. Al bizcochuelo y ya está. Exactamente. No hay más. ¿Ya? Ya. Vaciamos a nuestro moldecito. A ver, a ver, yo te ayudo. Sí. Al moldecito. Todito, ¿no? Todo, todo. Nuestro molde está previamente engrasado, ¿no? Con... ¿Mantequilla? Sí, con aceite vegetal, ¿ya? Para que no se nos prenda la masa, el bizcocho. Perfecto. Ahí tenemos... Esta preparación tiene que ir al horno por 30 minutos a 160 grados. 30 minutos cabales, no importa qué tipo de horno tengas. Igual tienes que conocer, ¿no, tu hornito? Exactamente. Todos los hornos son diferentes, ¿ya? Todos los hornos son diferentes y hay que saber conocer nuestro horno. Perfecto. Ahí está, ya está listo nuestra masa para el bizcochuelo. ¿Y esto tiene que crecer? Esto levanta, levanta hartísimo, ¿ya? Perfecto. Entonces, lo vamos a poner al hornito. Ahí vamos. Aquí, a este lado. Véngase por aquí. Yo todo un caballero le voy a abrir la puertita. Espera, por este lado usted. Ahí. Está un poco caliente. Ahí está. Por si acaso. Ahí. Ahí estamos. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos. 30 minutitos. Entonces, ¿qué más le echamos? Ah, me dijiste el dulce de leche. Sí. ¿Te ayudo? Claro, cuando está en este punto semibatido, ya le podemos agregar nuestro manjar o dulce de leche. No te va a caer así. Está prendido. Ahí. Ahí está. ¿Ya? Está. Está colado. Ya, ahí ya ponemos nuestro manjar. ¿Por qué no le ponemos antes? Perdón. Por eso. ¿Por qué salpica? Ya, este. Esto se tiene que integrar todo. Luego de esta preparación, vamos a dividir en dos y vamos a echar nuestra galletita, ya. Ya, que va a ser un relleno riquísimo. Si ven, las galletas tampoco están bien trituradas para que se sienta el sabor en el relleno, ya. Perfecto. Y vamos a hacer nuestro relleno también que es de moca, que es café, ron, que es coñac y un poquito de agua para disolver. Oye, esto vamos a alejar de todos, pero como es medio carnaval, se lo van a estar teniendo. Lo van a tomar, me van a dejar sin relleno. Ya, aquí ya lo tenemos. Es fuerte, ¿no? Está fuerte. Sí. Y eso es lo que le da el toquecito a nuestro relleno de moca, ya. Es riquísimo para los amantes del café, riquísimo. Exacto. O sea, nosotros el día de hoy con esta preparación vamos a hacer dos rellenos. Dos rellenos, exactamente. Este dulce de leche que le echamos es nuestra base, ya, nuestra base para nuestros rellenos. Muy bien. Perfecto. Aquí ya lo tenemos semibatido. Ahorita vamos a apartar nuestra moca. Aquí vamos a hacer la moca, ya. Vamos a echar un poquito de café. Ya. Y echamos el agua y nuestro coñac. Mira eso, ya. Entonces, esto de acá lo vamos a disolver bien, que le vamos a echar a nuestra crema. Perfecto, mira. Porque el bizcochuelo tiene que estar frío para que nosotros comencemos a preparar. Ah, o sea, este es otro. Este es otro. Ah. En el horno. Mejor es la verdad siempre, digamos. Claro, no, porque... Porque las mentiras tienen patas cortas. Y a Dios no le gusta. Y a Dios no le gusta. Ya. No, es que si yo les digo que sí salió del horno y directamente lo tenemos acá, pues, de repente la gente va a hacer así y su crema se les va a deshacer. Qué lindo. Muy bien. Así que, este... Entonces, ¿sale del horno y cuánto tiempo tiene que infler? ¿Directo en el refri o ambiente? Ambiente. Puede estar a temperatura ambiente una hora más o menos para que esté bien frío, ya. Perfecto. O que lo caliente se haya ido, ya. Ya. Entonces, aquí ya tenemos nuestra crema batida. Pero aquí lo has partido en uno, esperad, uno, dos, tres, cuatro. Sí, aquí ya yo partí en cuatro discos. Procuro que sean del mismo tamaño los discos de nuestro bizcocho para que tengan tres rellenos. Perfecto. Arranquemos. Entonces, aquí ya batimos nuestra crema. Aquí vamos a echar nuestra preparación de café. De la moca. De la moca, exactamente. Y esto lo podemos batir manualmente. No es necesario que vaya a la batidora, ya. ¿Es la moca o el moca? Bueno, yo no le digo ni la ni él, le digo moca, no. Ya, eso. Entonces, aquí ya tenemos nuestro relleno de moca. De moca. Ah, muy bien, muy bien. Exactamente. No es hombre ni mujer para mí. Claro. ¿Ya? Ahora, esto igual, ¿yo te lo echo? Exactamente. Sí, échale. Por favor. Ya, ahí está. Entonces, aquí ya tenemos nuestra galletita y este va a ser nuestro relleno especial. Qué rico. O sea, de verdad que me ha encantado poder aprender a hacer estos rellenos. Sí, es muy fácil. Hay bastantes tipos de relleno. Solamente uno tiene que tener creatividad y poder tener el... Probar el sabor, ¿no es cierto? Los sabores que combinen. Perfecto, ya, rellenemos. Aquí ya tenemos nuestra moca. Vamos a poner aquí, vamos a dejar el primer disco de bizcocho. ¿Cuál primero? Vamos a rellenar primero este, ¿ya? Para humedecer nuestra torta. Esto está con un cafecito, así que no hay problema. Más bien va a salir más rico, ¿ya? Vamos a humedecer nuestro bizcocho con leche. Esta leche está preparada con coñac, por si acaso. Ajá, mira, más coñac. Más coñac, más rico. Esto es para que ayude a neutralizar lo dulce de la torta y no sea tan dulce, ¿ya? Y yo le echo bastante, ¿por qué? Porque el relleno está chupando full. Exactamente. Porque me gusta una torta húmeda. A mí me gustan las tortas húmedas, no sé, ¿ya? El relleno está chupando full, parece alguien en el fin de semana. Por ahí. Muy bien, vamos entonces poniendo. Yo lo agarré, yo lo agarré, yo lo agarré. Por favor, ¿ya? Ya. Entonces, ahí vamos llenando de nuestro primer relleno que es el de mocha. Ya. Y procuramos que esté parejito, ¿no? No importa. Es una buena cantidad. Sí, es buena. Sí, a mí me gusta ponerle bastante porque las tortas que yo elaboro son altitas, ¿ya? Ah, ya. Entonces, este, ponemos bastante crema de mocha y en la medida posible que esté uniforme, ¿ya? Ya. Luego, si se pasa un poquito de los lados, no importa porque luego con la espátula lo vamos a arreglar, ¿ya? Exactamente. Ponemos nuestro segundo relleno, lo mismo. Y igual humedecemos que esté por todos los... Buen tip, ¿no? Buen tip, para que no salga pues seco. Exactamente. ¿A usted le gustan las tortas secas? No, 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 no tiene que ser así. Húmedo, ¿no, eh? Húmedo, ajá. Ya, eso, ya. Y este tiene un sabor, cuando la torta está húmeda y está fría, es riquísima, ¿ya? Así son las tortas que hago, húmedas y frías. Ahí está. Ponemos el siguiente relleno. Y frescas, porque yo trabajo a pedido, no tengo tortas guardadas, porque eso también ya crea otro sabor. ¿Y en cuánto tiempo, si digamos, te pidiera yo una torta, lo entregas? Bueno, generalmente yo agarro, lo más rápido que agarro es de un día para otro, ¿ya? Porque así también me da tiempo de hacerla la torta a solicito el cliente. Entonces el cliente me dice, hay veces que quiere de alguna manera especial o alguna temática, eso también se tiene que trabajar, ¿no? ¿Puedo hacerlo yo? Claro que sí. Le entrego el micrófono, a ver, vamos a prender, vamos a humedecer la tortita. Mira, vamos a ver cómo he prendido, pues aquí ya. Estoy poniendo eso a la lechecita, yo creo que ya, ¿no? Sí, sí, sí. Este es a gusto de usted, pero también hay que tener... Pero ya no toca este, ¿no? Vamos a echarle Oreo otra vez. ¿Ya? ¿Me lo puedes agarrar este? Claro que sí. Ahí echamos entonces Oreo, la galleta, muy bien, ahí está. Ahora emparejamos. Ahí está, mira esta belleza. Galleta de chocolate o cualquier tipo de galleta, ¿no? Que tengamos, podamos encontrar. Preferible que sea de chocolate, sí, galleta negra, ¿no? Para que no... Para que se sienta el sabor. Muy bien. Un poquito más, ¿no? Un poquito más. ¿Lo acabaré? Acábelo porque ya no va a haber más, ya no hay más para seguir. Mira eso. Muy bien, aquí está, mira la tortita va tomando forma, ya está de buen tamaño está esto. Muy bien, ahí está. Y luego hacemos la última capilla. Ya lo tenemos listo con nuestro relleno. Hicimos una pequeña capa puremiga para que cuando pongamos nuestra crema las migas no se desprendan. ¿Ya? Ah, qué bonito. El peor para los colores. Ya, muy bien. Ya. Ese es borado. Esa es una cinta más de carnaval. Ahí está. Ahí está, ya. La decoración. Hasta que se nos acabe. Ya, hasta que se nos acabe. Sí, sí, sí. Ya. Ahora esto, ¿cómo lo vuelves liso? Ahorita, vamos a ver. Ya, usted hace esta y yo hago la última. Ya, o quiere hacer esta. Ah, ya. Ya, ya, ya. A ver, solo gira la bailarina. ¿Así está bien? Espera, espera, no, está rápido, no, está rápido. Ahora sí, ahora sí. Apreta, 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 apreta. ¿Así? Ajá. Estamos comenzando a alisar. Ya, ahí no hay problema. Esto lo vamos a llenar con un poco más de... Ahora sí, creo que ahora es lo difícil, ¿o no? Cuando hay práctica, ya no es difícil. A ver. Ya. ¡Ay, Dios mío! Ahí mira. Mira, verdad. Y ya va, este, solo se va alisando. Y si ven, los colores también se van difuminando, ¿no ves? ¡Qué lindo! Miren, así como yo, ustedes también pueden aprender. Ya está, miren, la parte de abajo ya está. Ahora, esta parte de arriba igual es facilita. Solamente tenemos que con la espátula meter hacia adentro, ¿ya? Ah, ya, ya, ya. Y eso igual solo va... Pero tiene su guacho, pues, ¿no? Tiene su tip. Sí, es cuestión de práctica, le cuento. Es cuestión de práctica, ¿ya? Guacho es como tip igual, o sea, tiene su... Ah, ya, es que yo no sé, pues. Claro, no entendí. Ya, tiene su tip, tiene su forma. Sí, aquí ya lo tenemos ya rectito y estas pequeñas, estas pequeñas partes que nos quedaron cuando empezamos a alisar, ya le damos otra vueltita más, ¿ya? Ah, miren, ya, Dios mío. Listo. Y luego ya sola... Ya está listo, miren. Ya está casi, ¿no? Ya está casi listo. Entonces vamos a comenzar a poner nuestras aplicaciones carnavaleras que trajimos. Estas aplicaciones es a gusto del cliente, ¿no, hija? De globitos, mételo de cualquier cosa. De cualquier cosa. Si ustedes quieren poner alguna temática de niños, igual le podemos poner algunos adornitos de niños. Ahí, ¿dónde se le pincho? Donde usted quiera, de acuerdo a su creatividad. Al medio, ¿no? Porque para ser pastelera también hay que ser creativa. Claro, ahí. Exactamente, vamos. Para que se vea así como que... ¿No vean? ¿Así está bien? Con una antifasma, ¿cierto? Y vamos haciendo, vamos poniendo estos detallecitos que son de fondant, ¿ya? Ah, ya. Este, para trabajar... O sea, todo es comestible. Todo es comestible. Menos las plumas. Menos las plumas y el palito. Después todo es comestible. Tragándose las plumas y el palito. Un tip para que podamos utilizar el fondant es trabajarlo con anticipación para que pueda secar, ¿ya? Entonces, este fondant ya yo lo elabore el día de ayer, por eso es que está un poco durito.